Hola chicos y chicas, soy Diana y les pido por favor me permitan su atención en esta ocasión para comentarles algunos detalles sobre los rituales. En el canal de Doña Gregoria podemos encontrar muchísimos rituales para todo tipo de problema y no solo rituales sino también baños y oraciones. Siempre encontraremos algo que se adapte a nuestras necesidades y nuestras posibilidades. Los rituales generalmente son muy simples y están dentro de las posibilidades de todos. Quizá algunos no podamos hacerlos, pero de seguro encontraremos algo adecuado para nosotros. Todo ritual para cualquier situación tarda en hacer efecto desde 7 hasta 50 días. ¿Qué quiere decir esto? Que dependiendo de diversos factores podemos ver resultados en una semana o hasta dos meses después. ¿De qué factores depende? Entre otras cosas, la fe que pongamos en el trabajo. No debemos dudar de que funcionará, sino estar seguros de que habrá resultados. La energía con la que hagamos los rituales, ya que debemos pensar positivo y nunca decaer. La complejidad de nuestra situación, ya que no es lo mismo una relación rota hace una semana por un disgusto simple, a una relación terminada desde hace 5 años y que la persona ya tenga una familia, por ejemplo. También influye el sentimiento que nos orille a realizar el ritual. Por ejemplo, si es amor verdadero o solo un capricho, si es para defendernos de un enemigo, o más bien para hacerle daño, etc. También cuenta mucho nuestro estado de ánimo a lo largo del proceso. Sé que es extremadamente difícil estar positivo si vemos todo en contra. Somos humanos y tenemos derecho a sentirnos tristes y desahogarnos. Pero debemos levantarnos y seguir la lucha, no hundirnos en la desesperación, porque eso estanca todo. También es muy importante que tanto hayamos seguido las instrucciones del ritual, si respetamos la fase lunar y si usamos los materiales indicados. Debemos también estar conscientes de que no todos los rituales funcionan por igual. No se pregunten unos a otros, ¿qué ritual te funcionó? Todos somos diferentes. Nuestra situación es diferente. No funcionará igual. Debemos buscar hasta que encontremos lo ideal para nosotros. También el tiempo de 7 a 50 días es un estimado. No estén contando los días exactamente. Eso crea ansiedad, y la ansiedad, lejos de ayudar, atrasa las cosas. Traten de olvidarse del tiempo. Dejen fluir la energía libremente. Además, en 50 días no quiere decir que se resolverá exactamente como queremos. Puede ser que se tengan cambios o avances. Por ejemplo, si no tengo trabajo desde hace meses y en 45 días empiezan a llamarme a entrevistas, aunque no me contraten, que es mi objetivo, al menos se están viendo los avances. Eso quiere decir que el ritual funcionó. Hay que seguir trabajando para seguir avanzando. Otro ejemplo, si mi amado me tiene totalmente bloqueada en las redes sociales o en el teléfono, y a los 60 días me desbloquea y me manda un simple hola, eso ya es un avance. El ritual funcionó. No, es una señal de que vamos bien y hay que continuar en la batalla. Y si no vemos nada, sigamos con otro hasta ver los resultados. No es necesario preguntarle a Doña Gregoria, ¿cómo va mi proceso? Somos nosotros quienes pasado el tiempo estimado del ritual, debemos comentarle, Doña Gregoria, usted me hizo este trabajo y yo en casa hice estos rituales y pasaron estas cosas. Así, ella ve cómo se está desarrollando la situación y nos podrá guiar mejor. Y ojo, sean sinceros por favor, díganle también lo que hicieron mal. Como la mayoría de ustedes sabe, Doña Gregoria recibe miles de correos al día. Es un ser humano como nosotros. Tiene una vida privada, un esposo, hijos y mascotas que atender. Su día tiene únicamente 24 horas y aún así se da el tiempo de contestar correos, hacer trabajos, hacer directos de 4 horas o más, recibir y hacer llamadas. Todo esto con más de un millón de personas suscritas a su canal. Por eso les pedimos su apoyo, comprensión y paciencia. Todo lo que Doña Gregoria hace es gratuito y nunca nos negará su ayuda. Ella nos apoya con el ritual más fuerte y nosotros debemos apoyar desde casa con todo lo que nos sea posible. Rituales, baños, limpias y oraciones. Me ha autorizado Doña Gregoria a pasarles mi correo electrónico para tratar de ayudarles a recibir una respuesta relativamente más rápida cuando tengan dudas de los rituales que pueden hacer, de cómo es un trabajo o cuándo es necesario cambiarlo. Si desean que se les apunte en las limpias o en algún ritual del canal, cualquier duda que esté en mis manos a ayudarles a resolver, lo haré con gusto. Pero, les aclaro que yo no hago los trabajos, no puedo ayudarles a que Doña Gregoria los contacte, ya que eso es totalmente controlado por ella. Únicamente les daré información real, verídica y autorizada por Doña Gregoria. Si no es de mi conocimiento la respuesta, lo consultaré con ella. Eso también ayudaría a no tener muy saturado el correo de Doña Gregoria. Aún así, tienen la total libertad de escribirle a ella cuando ustedes gusten. No soy una estafadora, no me estoy haciendo pasar por Doña Gregoria y no les voy a cobrar ni pedir nada. Esto es de total conocimiento de Doña Gregoria y está autorizado por ella. Así que el correo donde pueden escribirme si desean es dianagregoriana.gmail.com Les recuerdo que Doña Gregoria no tiene WhatsApp, Facebook, Skype, Instagram ni Western Union. Su único correo es videntegregoria.gmail.com y su teléfono 633-743-255 con el prefijo 34 de España. Las donaciones son totalmente libres y voluntarias y se hacen por medio de Paypal a su correo. Recuerden que la donación sale a nombre de Amparo de Armas Santiago, la administradora del canal. Reciban todos muchas bendiciones y nos vemos en el próximo video.